Soy yo, J. Manuel, el líder En la casa usan falda y se salen pantalones Y no quieren aceptar que le dan sus pecos soles Y te dije, yo no soy mamita, no ¿Y tú? Escucha el swing Del líder Yo le aconsejo, compadre, que se apriete los calzones Yo le aconsejo, compadre, que se apriete los calzones No se le vaya a pegar unos cuantos pecos soles No se le vaya a pegar unos cuantos pecos soles Las mujeres le dan Las mujeres le dan Y por eso Yo le aconsejo, si usted tiene su mujer Si ella le da, devuélvale usted también Pero mucho cariño Dele abrazo y besito Dele su cariñito Dele amor, dele grito Dele beso, amor, ternura Dele su cariñito Dele abrazo y besito Amor, dele grito Con la misa y ese negocio Como ella me quiere dar Que me dé para mañana Que esta noche la voy a noquear Pero mucho cariño Dele abrazo y besito Dele su cariñito Dele amor, del grito Ella me dijo temprano Que esta noche quiere boxear Sus cinco raos que tiramos No me deja descansar Soy yo J. Manuel El líder Cuando ella y yo nos cuadramos Que nos subimos arriba Ella me da, yo le doy Y un chico gritamos así Toma, dame 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 Aurelio López